Un sueño y broma como un bandial, las pieles del primer amor, el alma bien quiere volar y vueltas de la ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego con los ojos dos, en busca de un mismo ideal, formamos un nido de voz, reunión que se llama mar y empezamos, otra etapa en el camino. Un sueño y broma como un bandial, la fe y la esperanza. No me digas que no me hagas bien cantar. No produce el odio que Dios bendita, alegra de notar por su presencia. A quien se quiere más, si no a todos, son la prolongación de la existencia. De mis manos presos y despertos, para que no les falte nunca la paz, a la fe y la esperanza, a la fe y la esperanza, a la fe y la esperanza.